Dos automóviles viajan en la misma dirección a lo largo de una autopista recta, uno a 55 millas por hora y otro a 70 millas por hora. Suponiendo que empiezan en el mismo punto, ¿con qué ventaja el auto más rápido llega a su destino a 20 millas de distancia? Y ve qué tan rápido debe viajar el carro más veloz, antes de que adelante 15 millas al carro más lento. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Debemos hacer un diagrama o modelo en el movimiento que se está realizando. Nuevamente, tenemos que estamos tratando con movimientos hacia la derecha, por lo tanto, simplemente son movimientos positivos. Y por lo tanto, nuestro punto de inicio, x inicial, x sub i, va a estar a la izquierda del diagrama. También nos plantean que el desplazamiento total, es decir, la posición final, va a estar a 20 millas de distancia del punto de inicio. Quiere decir que estamos tratando con un desplazamiento fijo. En este sentido, estamos trabajando con dos velocidades. Entonces, tenemos la primera velocidad, que van a ser las 55 millas por hora, que es la del carro más lento. Y lo vamos a denominar como V sub A. Y tenemos la velocidad del auto más rápido, que vamos a denominarla como V sub B. Ahora vamos a analizar qué nos están pidiendo. En el punto A, nos dicen que suponiendo que empiezan en el mismo punto, ¿con qué ventaja el auto más rápido llega a su destino a 20 millas de distancia? En ese punto, se está tomando en cuenta el movimiento de las dos partículas con respecto al desplazamiento total. Significa que deberíamos emplear las fórmulas para cada una de las partículas y compararlas con el movimiento total. Pero en el B nos dan otra cosa diferente. ¿Qué tan rápido debe viajar el carro más veloz antes de que adelante 15 millas al carro más lento? En ese caso, estarían comparando el movimiento de las dos partículas sin tomar en cuenta un marco de referencia externo. Ese detalle es fundamental para saber cuántas y cuáles son las ecuaciones que vamos a emplear para responder el problema. Vamos a responder primero el punto A, en el cual se toman los dos movimientos en comparación al marco de referencia del desplazamiento total. Entonces, como habíamos dicho anteriormente, el desplazamiento total o desplazamiento máximo es el marco de referencia a tener en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este problema? Uno de los autos va a recorrer más distancia en una menor cantidad de tiempo. O lo que es lo mismo, el auto más rápido va a completar la distancia total en un tiempo final. Mientras que el auto más lento, en ese mismo tiempo, va a recorrer una menor distancia. Por lo tanto, los desplazamientos de ambos móviles son diferentes. Bien, entonces tenemos dos desplazamientos diferentes. El desplazamiento del auto más rápido, X sub B, y el desplazamiento del auto más lento, X sub A. Como mencionamos anteriormente, el único que logró desplazarse totalmente, realizar las 200 millas, fue el segundo auto, X sub B. Por lo tanto, él va a ser la distancia total, la cual va a ser igual a la distancia o desplazamiento del primer móvil más una distancia no recorrida y no desplazada, que vamos a denominar como D mayúscula, que es la distancia o diferencia que le permitió al segundo móvil más rápido ganar. Y esta D es de hecho nuestra incógnita, lo que nos están pidiendo en el punto A. Sabiendo ya esta relación, lo más conveniente ahora es escribir la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo y realizar los subíndices para el movimiento de las dos partículas. Bien, entonces tenemos la fórmula del movimiento uniformemente rectilíneo, tal como sale del proceso de deducción por cálculo integral. Y lo único que resta hacer es pasar la posición inicial de sumar a restar, ya que con esto obtenemos el desplazamiento. Ahora, son dos fórmulas, una para cada móvil, para el móvil A y para el móvil B. Ahora, con los tiempos que aparecen acá, también hay que hacer un detalle. La carrera termina justo en el momento en que el móvil más rápido alcanza su desplazamiento total. Y el móvil más lento queda a una distancia inferior. Eso implica que el tiempo máximo en el cual ambos desplazamientos se logran es el mismo. Entonces, al decir que el tiempo A y el tiempo B son los mismos, podemos trabajarlos como una variable indiferenciada sin subíndices, simplemente denominarla tiempo. Por lo tanto, esto en realidad es una condición del problema. Vamos a remover los subíndices de tiempo para las dos fórmulas. Y nos va a quedar esto simplemente dependiendo de la velocidad de las partículas. Ahora, antes de reemplazar, debemos tener en cuenta una cosa. El desplazamiento total lo tenemos. Por lo tanto, no es necesario reemplazarlo. Lo que no tenemos son el desplazamiento en A y la diferencia. Sin embargo, con el tiempo total podríamos encontrar el desplazamiento en A y luego la diferencia. Entonces, vamos a comenzar encontrando el tiempo total del movimiento, pasando la velocidad del móvil más rápido de multiplicar a dividir. Entonces, eso nos queda como T es igual a desplazamiento total, que era uno de los datos que nos daba el problema, dividido entre la velocidad del móvil más rápido. Que lo podemos expresar como V a la menos 1. Ahora, ya que conocemos este tiempo, podemos reemplazarlo en el valor de tiempo de la fórmula para el movimiento más lento. Quedando del siguiente modo. Que la velocidad del móvil más lento, por el desplazamiento total, dividido entre la velocidad del móvil más rápido, va a ser igual al desplazamiento del móvil más lento. Nos podemos olvidar de estos pasos. Listo. Ya que tenemos el desplazamiento del móvil más lento y el desplazamiento del móvil más rápido, simplemente es tomar esta fórmula de acá, despejar la distancia de diferencia entre ambos móviles, que es de hecho el dato que nos exige el problema. Y eso se hace pasando a restar el desplazamiento del móvil más lento. Entonces, la diferencia va a ser igual al desplazamiento del móvil más rápido, que fue el desplazamiento total, menos el desplazamiento del móvil más lento. Y en este punto, reemplazamos esto que no conocemos, por lo que sí conocemos de la definición del móvil más lento, en términos de las velocidades. Entonces, reemplazamos, y extraemos un factor común, ya que el desplazamiento total, delta x sub b, es un factor común para ambos términos. Tenga en cuenta que en esta fórmula, hay una velocidad que multiplica y una velocidad que divide, significa que las unidades de velocidad se cancelarán, y por lo tanto no es necesario que las pongamos. Y la respuesta va a quedar expresada en unidades de desplazamiento, que son metros, justo las unidades de distancia que pretendemos obtener. Por lo tanto, la fórmula que nos permitirá resolver el punto número 1 es esta de acá. Ahora vamos a responder. Bien, ahora vamos a responder el segundo problema, el segundo punto, perdón. ¿Qué tan rápido debe viajar el carro más veloz antes de que adelante, y aquí hay un problema de escritura, porque no son millas, sino minutos, al carro más lento? Entonces, va a haber una diferencia de tiempos. Vamos a tomar nuestra fórmula, y en este caso, ya no se cumple la condición de que los tiempos sean iguales. Hay un tiempo A y un tiempo B. Entonces, el carro más rápido hace una menor cantidad de tiempo. Significa que el auto más lento, va a ser quien sea el que se calcula con la velocidad del móvil más rápido, sumando 15 minutos. Adicionalmente, ese tiempo en el cual se estiman, bueno, el punto en el cual se estiman los tiempos de llegada, para decir que uno llegó 15 minutos antes que otros, es el mismo. Significa que el desplazamiento, en este caso, es un punto en el cual estamos midiendo la diferencia de tiempos con la cual llegan. Eso implica que el desplazamiento es el mismo. Adicionalmente, vamos a asumir, y toca asumir, que este desplazamiento va a ser el desplazamiento total, o sea, un dato que conocemos. Eso quiere decir que podemos conocer el tiempo del móvil más lento, ya que tenemos el desplazamiento, su velocidad, y por lo tanto, podríamos determinar su tiempo. Con eso, podemos determinar el tiempo que tarda el móvil B, y con eso, determinar la velocidad del móvil B. Entonces, vamos a hacer ese procedimiento. Vamos a despejar el tiempo A, pasando la velocidad de multiplicar a dividir. Entonces, queda tiempo A, va a ser igual al desplazamiento, y este es el desplazamiento total, por lo tanto, no necesita un subíndice, dividido entre la velocidad. Ahora, este término, esto ya no lo necesitamos, lo podemos emplear en esta fórmula de acá. Ya tenemos el tiempo sub A, y por lo tanto, procedemos a reemplazar lo que vale en la fórmula. Con lo cual, solo tenemos que despejar el tiempo del móvil B. Vamos a hacer esto aquí atrás. Y eso se logra simplemente pasando a restar los 15 minutos. Entonces, simplemente de reorganizar esta fórmula, nos queda tiempo en B, va a ser igual a lo que era el tiempo en A, menos los 15 minutos. Eso ya no lo necesitamos, y ya tenemos el tiempo en B. Ahora, vamos a tomar la fórmula del móvil más rápido. Vamos a despejar su velocidad, pasando su tiempo de multiplicar a dividir. Entonces, queda la velocidad, que es lo que necesitamos, igual a el desplazamiento dividido entre el tiempo. Pero no tenemos ese tiempo, sino lo que vale en términos de una serie de variables. Entonces, abrimos el paréntesis, bueno, transformamos T sub B en un paréntesis. Y al interior de este paréntesis, vamos a colocar toda la expresión que valía T sub B. Bueno, este desplazamiento es el mismo, por lo tanto no necesita un subíndice. Por lo tanto, esta va a ser la fórmula que nos permitirá determinar la velocidad para que se logre una diferencia de 15 minutos. El segundo punto. En este punto, podemos comenzar ya la etapa numérica. Entonces, vamos a resolver el primero. Desplazamiento en B, en este primer ejercicio, era el desplazamiento total, las 20 millas. Abre paréntesis, 1 menos la primer velocidad del móvil A, que es 55 millas por hora, pero aquí solo vamos a colocar su magnitud, 55, dividido la velocidad del móvil más rápido, 70. Hecho esto, simplemente es pasarlo a la calculadora. Las unidades que sobreviven son millas. Sacamos la calculadora, y 20 por, abre paréntesis, 1 menos 55, dividido 70. Aunque podemos hacerlo mejor entre paréntesis para no correr riesgos. Abre paréntesis en este punto, 55, dividido 70. Cierra paréntesis, cierra paréntesis. El resultado es 4,28 millas. Ahora, si lo que desea es ajustar las cifras significativas, retorna a los datos del problema, y observa que siempre son dos cifras significativas, por lo tanto, esto se puede expresar como 4,3 millas. Ahora, el segundo punto, la velocidad del móvil más rápido, va a ser igual a 20 millas. Entonces, paréntesis, paréntesis, las mismas 20 millas. Velocidad del móvil más lento, 55, pero esto es, esta velocidad del móvil más lento está dividiendo. Entonces, es el inverso de 55, el inverso de millas. Y, las unidades de tiempo para esas velocidades serán horas. Horas, pero horas, horas queda directo, menos 15 minutos, y aquí hay que hacer un factor de conversión, porque lo necesitamos en horas. Entonces, minuto que multiplica, necesito un minuto que divide, un horas que multiplica. El más grande ahí es horas, él tiene la unidad, y se necesitan 60 minutos para completar una hora. Todo eso, a la menos 1. Bien, en este problema, si es necesario hacer un paso de simplificación de unidades, vamos a comenzar con las del factor de conversión. Minuto que multiplica, minuto que divide, milla que multiplica, milla que divide. Queda una hora como factor común. Y entonces, ese factor común lo podemos sacar del paréntesis inverso, pero sale como horas a la menos 1. Bien, entonces, ya dentro del paréntesis, solo nos quedan magnitudes numéricas, y el resultado va a quedar expresado en las siguientes unidades. Millas, que no las divide nadie, y horas a la menos 1, que no las multiplica nadie. Exactamente las unidades que buscamos, millas por cada hora. Ahora, simplemente resolver numéricamente el problema. Sacamos nuestra calculadora, 20 millas, y como este paréntesis es a la menos 1, significa que está dividiendo todo lo que esté ahí adentro. Y aquí vamos a abrir un primer paréntesis interno para hacer la división 20 dividido 50 y 5. Cierra paréntesis, menos, abrimos otro paréntesis para hacer la división 15 entre 60. Cerramos paréntesis, cerramos paréntesis. Ya no hay ninguna magnitud más, y las respuestas son 176. Si lo que desea es ajustar las cifras significativas de este problema, el redondeo quedará como 1,8 por 10 a la 2 millas por cada hora. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado, y nos vemos en una próxima oportunidad.